Bueno, va a salir un chaval ahora, que sopla de maravilla, igual de bien para afuera que para adentro, ¡Jaco Goñi! El deudor del condado de Hortaleza. Aficionado al juego y al alcohol, pero esta vez no se equivocó, jugó a su casa, perdió su gol, y en los deudas desapareció, jugamos hasta el amanecer, pero no vimos ni un pelote. Eres whisky, whisky, mucho rol, como casa y cabrón, whisky, whisky, poplón, con el culo colorón. ¡Jaco Goñi! Destirando whisky escocés, hizo dinero, pues él quería volver, pero tenía a todos el hotel, solo tenía para pagar a tres. Estiría jugando, volvió a perder, y aquí empieza la historia otra vez. El deudor del whisky, whisky, mucho rol, como casa y cabrón, whisky, whisky, poplón, con el culo colorón. ¡Visky, whisky, mucho rol, como casa y cabrón! ¡Visky, whisky, lo polo color!